del departamento de San Martín, que es la puesta en funcionamiento de un nodo tecnológico. Este nodo tecnológico está enmarcado dentro de un plan estratégico que busca como principal objetivo poder acercar tanto a nuestros niños como a nuestros jóvenes el conocimiento en las ciencias tecnológicas y que lleva distintas acciones. La primera de las acciones es que gracias al Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de San Juan y gracias a la gestión de la directora de la Escuela Juan Larrea, del secundario que funciona en la Escuela Juan Larrea, se ha conseguido que este secundario tenga la orientación en programación y en robótica. Eso fue el primer paso. El segundo paso, y paralelo y concomitante a esto, decirles que en este momento estamos construyendo en el departamento de San Martín un edificio de 90 metros cuadrados que va a estar equipado con computadoras de última generación, con kit de robótica, con impresoras 3D, con equipo de sonido, con proyector, de tal manera que sea la sede principal de este nodo tecnológico y que permita ahí, por un lado, que los chicos del secundario puedan hacer sus capacitaciones y también dictar distintos cursos, tanto para los más chiquitos como para los más jóvenes. ¿Por qué hacemos esta fuerte apuesta? Esto lo hacemos teniendo en cuenta que hoy quienes tienen conocimientos en materia tecnológica, ya sea programación o desarrollo de cualquier tipo de software, tienen la posibilidad de acceder a un trabajo cuyas remuneraciones son muy superior de lo que es el mercado hoy laboral. Y por otro lado, también a diferencia de las profesiones tradicionales, como puede ser contadora, que vos requerís para poder ejercer las mismas, tener un título habilitante. En este caso, quienes tienen conocimientos en tecnología pueden tener un título habilitante y lo puedan hacer en cualquier parte. Por eso, ¿por qué no soñar que algún joven de San Martín que se pueda capacitar en estos espacios tenga la posibilidad de trabajar desde su casa prestando servicios para una empresa tecnológica que pueda estar ubicada en cualquier parte del mundo? Así que, bueno, muy contentos. Decirles también que estamos generando vínculos con las distintas universidades, con el gobierno provincial, gobierno nacional, y que además también desde la municipalidad vamos a contratar docentes para que se vayan dictando estos tipos de cursos. ¿Cuándo empieza esto? El secundario hace 30 días que ya está funcionando la orientación. El edificio, como les decía, lo tenemos en plena ejecución de construcción, ya tiene un 70% de avance, que también esto destacar y para destacar el compromiso que tenemos de la municipalidad, es una inversión solo en la obra pública de más de 9 millones de pesos, y que ese edificio, si Dios quiere, va a estar en dos meses, donde inmediatamente queremos comenzar a dictar los distintos cursos que van a ser totalmente variados. Incluso también, que me olvidé decirlo, estamos haciendo vínculos con algunas de las empresas que se dedican a la tecnología de tal manera que, supongamos, que una empresa requiere contratar personas que sepan programar en algún lenguaje determinado, poder generar el curso en ese lenguaje, de tal manera que esas personas que se capaciten puedan participar de una entrevista y por qué no ser tomados por estas empresas. De San Martín nos vamos a ir ahora a la Nación, Jorge Pereira. Sí, señor, el presidente Alberto Fernández firmó un convenio justamente para fortalecer las fuerzas policiales, los que vienen también realizando a nivel local, también mucha tecnología. Bueno, esto es un tema de la tecnología.